Ya estuvo aquí también, y ahora directamente desde Ciudad General Escobedo Nuevo León viene otra personalidad más que viene, sobresaliendo fuertemente con una espuma para arriba, para arriba. Aquí nos tenemos, y vamos a bailar todos sus éxitos en vivo. Él es Paco Barrón y su amor. ¡Saludos! Buenas noches, ¿cómo estamos? Primero que nada, quiero que le demos un fuerte aplauso para Melanie, por favor, saques a las manos de la bolsa, y vamos a aplaudirle la idea que tiene el día más importante en esta noche. Sí, muchas gracias Mario por invitarme, así para que si tenés este gran evento, ya poner un buenito de arena, en esto que es muy importante para ti, para tu esfuerzo. Le doy muchas gracias, mija. Vamos a hacer un buenito, ok? Vamos a cantar, vamos a hacer un buenito, venga. Un buenito, ok? 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 De verdad no soy capaz de renunciar a ti Si usted dijo que que me diera que te quiera así Aunque esas cantidades, pero no me digas Que mi vida es todo, que me digas de la vida Aunque esas cantidades, pero no me digas Que mi vida es todo, que me digas Que mi vida es todo, que me digas Que mi vida es todo, que me digas ¡Vamos! ¡Vamos! No sé que no se quiste, pero ni un fin me estoy Y en tu amor te voy a renunciar No sé cómo no tomes, pero no hay mi palabra ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida sin la vida, la vida sin la vida Y te he visto muy bien, muy bien, muy bien Y todo es tu amor ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! Pero no puedo creer más malo Cuando se me pasa en tu control ¿Qué necesitas? Y no voy a enseñar Tu colega el mar y el otro Venga Deja que me diga Es un peño primero Es un antarambanero De una buena ciudad En las mariposas Con la barra de miel y flor Y no sé En las mariposas Con la luna de la gataú Y los emperados Poder vivir en la mar Los emperinos ¡Ladio Pesano! ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesrocrán! ंal ¡Ladio Pesrocrán! ¡Ladio Pesatrocrán! ¡Gracias! 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 Escuche y no camines en la cruz La gente está empezando a murmurar me traigo a que voy dentro de la ciudad ¡Gracias! Que todo mi intención es molestar No me voy a dejar, nada por si a dormir, caño conmigo. Aunque no cambia el ritmo, nunca jamás, solo le quede la mano, iba contigo. Que tú eras, mi vida, con ella me acabo, sentado a tu ilusión, con un vestido alto y un pastel de corazón. Soñé una habitación y una estrella de amor, con un lunes en el cielo,�だが出てきてuto. En el cielo, ¡de CAL! Aplausos! Hickeyao, no pago de la bella, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Adiós! Cada noche al dormir sueño contigo Aunque nunca me has visto, nunca te amas Aunque quede la mano y me asustó Que no hay más, no hay más En el medio de un salón, en nada más ruido De un testigo dentro, de un papel de corazón Somé una invitación, de una entrega de amor Mientras estén en el cielo, en realidad más ruido Mientras estén en el cielo, en realidad más ruido Mientras estén en el cielo, en realidad más ruido Oye, hace rato que llegué, estamos en la mesa De repente se arriba a saludarme Y de repente, yo también, ¿quién eres güey? ¡Ay cabrón! 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 Ok, vamos a continuar Con más y más melodías Para que se la pasen súper bien Eso es lo importante Adelé mi compadre No tienes saludos Yo sé que todo mi compadre Saludos para toda la raza que viene de aquí En el poder de la innovación Muchas gracias Vamos a encontrar una canción Que le hicimos en 1994 Y que afortunadamente Mis amigos Mis amigas Le hicieron famoso hace 24 años Hace más de duertas Es importante mencionarlo Porque pasan y pasan los años Y esa melodía Nos ha llevado Y bueno amigo Armando Nadia Y a su esposa Bueno y también Los quiero mucho Saben que les ofrezo mucho De corazón Te lo digo Sí Y esta canción ¿Por qué lo digo? Porque ustedes son parte de Son parte de Paco Menor Ha llegado a Paraguay Argentina Bolivia Tarú Y hemos tenido la oportunidad De hacer fífes en España En Suiza Esta canción Es impresionante Como siguen pasando los años Pasan los años Pasan los años Pasan los años 24, 25 años Y sigue esta canción Vamos a cantarla ¿Qué les parece? ¿Ok? Se llama el pomorri El pomorri de Vicky ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah Muchas gracias Manny, mi familia, mis hermanos, y acá, Dios me lo diga, que sigues cumpliendo muchos años más, ¿ok? Si, eres un papá, te quieres mucho, odio, no, no, mi familia, los papeles, gracias por invitarnos, oiga Paco, pero no, que no te me olvide, Dios te lo diga, mija. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!